¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días, les habla Miguel Torres de Noticiero Contable. Hoy estamos 17, jueves 17 de febrero y bueno, el video de hoy va a ser nuevamente respondiendo una pregunta de un suscriptor, del señor Kiliano Arevalo Castro, que me la hizo el día de ayer a la, casi para llegar a la medianoche, ¿no? Bueno, antes de realizar el video, pues vamos a saludar a nuestros suscriptores. En el video de ayer me olvidé hacer esto, así que a las 10 y 42 quiero saludar a la señora Carmen Orbegoso, Gabriela Cintia Vera, Clínica Consulting Sank, Geraldine Filida Chauca, Dani, Dani nada más voy a decir, sorry Dani, Elizabeth, Magdalena Zavala, a Karina Solange por renovar su suscripción, a Carolina, ah bueno, estos son el día de ayer, ¿no? El día de ayer a Reina, a Carlos Lee, Graciela Barrientos, David Héctor, Graciela Barrientos, Manuel Jaime Nolasco y en general muchas gracias chicos a todos los que se han suscrito y recuerden que este viernes, sí, este viernes tenemos una cita con el tema EBITDA tributario a partir de las 8 de la noche. Bueno, la pregunta del señor Guiliano fue la siguiente, me dice, hola Miguel, buenas noches, una empresa acogida a la microempresa cuenta con tres trabajadores, dos de ellos están aferiados al CIS, en el periodo 2021 superó las 150 WITES, periodo no debe ser, debe ser ejercicio, recuerden que la palabra periodo normalmente está relacionado con un mes y la palabra ejercicio está relacionado con año, ya entonces ahí debería ser, en el ejercicio 2021 superó las 150 WITES para el periodo, bueno, nuevamente, para el ejercicio 2022 debe cambiar de régimen laboral. Esta es una pregunta muy común sobre las empresas que están acogidas a la micro o pequeña empresa, ya, claro, el señor Guiliano entiendo que su pregunta me la hace porque efectivamente para ser microempresa el límite es 150 WITES y la pequeña está de 150 a 1.700 WITES, entonces, para poder responder esta pregunta, pues vamos a revisar justamente el decreto supremo 013-2013 produce en su artículo 51, donde tiene como título naturaleza y permanencia en el régimen laboral especial, mira lo que dice, dice, en el presente régimen laboral especial es naturaleza permanente y únicamente aplicable a la micro y pequeña empresa, perfecto, la microempresa que durante dos años calendario consecutivo supere el nivel de ventas establecido en la presente ley, ¿cuál es el nivel de venta? 150 WITES, podrá conservar un año calendario adicional en el régimen laboral, entonces, para que tú puedas cambiar de régimen, el requisito, o mejor dicho, para que no cambies de régimen, el requisito es que no superes durante dos años consecutivos el nivel de ventas establecidos, o sea, durante dos años consecutivos no debería superar las 150 WITES, ¿ya? Pero si pasara esto, la misma norma indica que te regalan un año adicional, entonces, para responder al señor Guiliano, si usted en el 2021 ya superó las 150 WITES, no pasa nada, si en el 2022 volvieras a superar, ahí ya cumpliste el requisito de haber superado en dos ejercicios las 150 WITES, significa que para el 2023 te regalan el año adicional, puede seguir todavía como microempresa, y a partir del 2024 usted ya tendría que pasar a lo que es pequeña empresa. Ahora puede pasar lo siguiente, que en el ejercicio de 2021 usted superó las 150 WITES, pero en el 2022 puede que no, de repente las ventas bajan, ¿qué motivo? Usted en el 2022 no supera. ¿Y en el 2023 vuelves a superarlo? La pregunta es, ¿en el 2024 o para el 2023 ya cumplió el requisito de dos años consecutivos? No, pues porque justamente la norma habla de consecutivos, ¿ya? Entonces, este video es para responder justamente al señor Guiliano. Bueno chicos, eso fue todo por el boletín de hoy, y nada, cuídense mucho y nos estamos viendo este viernes a las 8 de la noche.